Música Ubicado en la cuna de la canción mixteca Entre cactus, palmas y sabinos El salto del agua renace esta temporada Para recibir a familias que disfrutan de sus cascadas Y el fluir de sus aguas Que refrescan el espíritu de sus visitantes Agüehuetes blanquean y dan sombra A las pozas que se van formando aguas abajo De raíces profundas Estos guardianes del agua han vivido y alegres sonríen Cuando los niños en las rocas lisas se divierten En tiempos de abundancia La naturaleza es noble Y el ser humano disfruta de su majestuosidad El agua que fluye En el salto del agua es abundante Y no solo sirve para refrescarse También es vital Para hogares de guajuapan Por ello se debe cuidar Esta reserva natural que muchas personas Disfrutan pero que pocos cuidan El agua Debe seguir clara y cristalina La naturaleza debe brillar Crecer y seguir reverdeciendo Sin desechos plásticos Ni empaques que contaminen el suelo El agua y este lugar La basura no se olvida Y no se deja en el abandono Cuidar el salto del agua Y mantenerlo sin basura Es responsabilidad de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!